Buenos días, señor Colace. Buenos días, hermosa pajarita. Señor Colace, tengo una gran pena que me asqueja. Y usted, que es un gran mago, tal vez tendría un remedio para darme. Has acertado, puesto que estás frente al gran, al maravilloso, al majestuoso mago Colace. Dentro de mis poderes, poseo el don de poder ver tu destino en ese hermoso par de ojos. Pero, señor Colace, no tengo con qué pagarle. Tal vez... ¡Au! Tal vez este... podría aceptarme este par de plumitas. Son las más bonitas que tengo. A ver, préstamelas. ¿Me quedan? Creo que no. ¿Me las va a rechazar? ¿Rechazarlas? ¿Soy una niña tan ida como tú? Para nada. Simplemente que me conformaría si me pagaras con un...